¿Qué es la Comisión de Memoria Histórica de la Coruña? Quizás ya por este estilo abierto y de escucha y de ánimo a las familias de las víctimas, pues ya tuve etiquetas, como siempre, cura comunista, cura roja, etc. Pero así ya más puntual, una vez que venía emocionado de ese encuentro que tenemos el 14 de agosto en Palas de Rey, donde apareció Camilo Díaz Baliño, el padre de Díaz Pardo y su amigo Sisto en la cuneta, en un artículo semanal que hacía en El Progreso, escribí sobre aquella emoción. Ni siquiera citaba a la Iglesia. Yo sé que en esta zona y en todas hubo sacerdotes, curas, que ayudaron, mismo a Julio Castelo, a salvarlos en una condena de muerte. También sé que hubo otros curas que andaban hasta con pistola y que en vez de ayudar, incluso dieron listas, etc. Lo sabemos todas y todos los que vivimos en esta zona. Entonces, aquel artículo, pues provocó, por un lado, una carta al director de un compañero, del compañero de la parroquia vecina, como que yo ignoraba que había muertos por ambas partes. No era el tema del artículo, es verdad que los hubo, pero también es verdad, como dije antes, que los más olvidados y los que más están sufriendo son los que fueron víctimas en las cunetas y los que están enterrados ahora de esta forma en estas fosas, sus familias y ellos mismos. Sé que hubo alguna reunión, no solo de curas de la zona, sino también de una élite así muy marcada políticamente de derechas, porque incluso vinieron a hablar conmigo, a llamarme la atención. Meses siguientes, en una reunión de profesores de instituto, el obispo, pues, sin citarme, pero me sentí aludido, también me llamó la atención de alguno, era el único de los que estaban allí implicado en este tema, que nos dedicábamos ahora a desenterrar a los muertos y que los dejásemos en paz, que ya era hora. Así un poco, y en la calle, tal que se pregunta, se plantea, por qué yo como sacerdote puedo estar metido en este proceso de identificación de las víctimas y, sobre todo, de intentar que se les dé el recuerdo, el respeto y la dignidad que se merecen y que no se les dé. Las conversaciones que tuve son actos referidos a personas que sufrieron, lo que sí me tienen contado, no en plan confesión, de meternos en el confesonario, porque, bueno, yo también más bien hablo con la gente y trato de que la vida sea perdón sin recluirnos en ningún lugar e incluso más bien lo que hacemos son celebraciones de perdón, de penitencia, de reconciliación, es como solemos hacer. Pero ya digo así, cosas concretas que de hecho no se puedan decir, etc., nunca nadie me confesó. Más bien, ya digo, fueron casos de terapia, de comunicación, de compartir dolor, de compartir sufrimiento y de crear, incluso en esta parroquia donde tenemos esta situación de personas que no conocemos enterradas en este cementerio donde todas y todos tienen nombre y apellidos, ellos no. Entonces, ya digo, crear un clima, a veces salen conversaciones y acción, un clima de comprensión, etc. Eso sí. Que los partidos políticos, la mayoría, excepto quizás algún grupo, algún partido más minoritario, más alternativo, son un poco timoratos, ¿no? Seguimos bajo este clima de miedo, de terror, de lo que puede pasar, no damos la cara. Esto pienso, y quizás lo diga después, pienso que influye también en la juventud. Ahora, gracias a Dios, parece que esa pala, indignaos, esos libros, esos manifiestos que están saliendo, pueden ayudar un poco a la juventud a cabrearse, a enfadarse y a decir, oye, ya basta de esta mediocridad que les estamos transmitiendo a los jóvenes. Entonces, ya digo, yo pienso que los partidos políticos, pues, y sobre todo los partidos que se consideran de alguna forma herederos de partidos ya de la República, pues, no están teniendo coraje para enfrentarse a esta situación de ignominia que estamos viviendo. Y conmigo en concreto, pues, también así les extraña que ahora tratemos de un poco recuperar esta memoria de acontecimientos que pasaron antes y les cuesta sumarse, les cuesta sumarse a esta iniciativa, ¿no? Lo ven quizás algo normal cuando estás actuando, pues, desde la libertad, desde la busca de la verdad, etc. Yo pienso que lo que incluso puede estar viciando y corrompiendo toda esta situación y hay que aprovechar las horas y las estamos desperdiciando de no enfrentarse de una vez a esta realidad, a esta verdad, es precisamente esa ideologización, esa politización que estamos haciendo de este drama que no es de ningunos, que es de todos, es un patrimonio, es nuestra historia. Entonces, yo pienso que no podemos estar yendo cada uno por barrios, sino que tenemos que darnos la mano y recuperar, pues, estas páginas de nuestra vida, de nuestras raíces y de nuestra historia, sobre todo cuando están teñidas de sangre con tantos mártires como estamos viendo. Bueno, fue una toma de conciencia porque, aunque nací en la Galicia emigrante, vine de muy pequeño para aquí, entonces, en la escuela y después en el seminario, pues, el señor era, este señor, era intocable. Pero poco a poco, quizás influyó mucho en mis viajes a Europa, donde ya se decía la verdad, pues, fui descubriendo la cara oculta, realmente ya no me atraía antes, pero después ya me posicioné totalmente, incluso así una anécdota, pero que me supuso un cambio en el estilo de vida y de trabajo. Tenía una beca, de esas becas que daban, para los que no teníamos muchos recursos para estudiar, y claro, las daba el Estado español, y hasta alguno parece que te lo quería vender como un favor de ese señor todopoderoso. Entonces, renuncié a ella, y para seguir estudiando, porque no iba a llegar a casa, pues, regalándoles ese pastelón por encima, que tuviesen que trabajar más, porque yo, pues, renuncié a esa ayuda económica. Entonces, tuve que empezar a trabajar en el curso en la biblioteca como ayudante, y después saliendo a fábricas, tanto del extranjero como de aquí. Para mí, ya digo, el franquismo creó un régimen de terror, y sobre todo un desprecio por la inteligencia, por la pluralidad, yo digo por la vida, por la frescura de la vida, que nunca es uniforme, sino que se multiplica por distintos caminos. Y también en este aspecto, pues, claro, la Iglesia apoyó todo esto. Yo no entiendo cómo pueda haber, por ejemplo, difuntos de primera, que puedan tener nombres y apellidos, y difuntos de segunda, que estén aquí en unas fosas, enterrados, como si tuviesen que estar marginados. Y esto, ya digo, lo produjo el franquismo, y lo alimentó también la Iglesia, obligándonos a olvidar todas estas páginas, ¿no? Entonces, ya digo, para mí fue algo repugnante ese tiempo, y sobre todo, que no ayudó a madurar lo que podía ser una democracia, que se estaba asentando en tiempos de la República, con los conflictos que tenía, pero con un horizonte para adelante, que hubiera sido de un desarrollo económico, cultural, social, muy distinto al que tuvimos que sufrir, incluso yendo a emigrar, por ejemplo, yo a trabajar al extranjero, para poder sostener los estudios. Yo pienso que hay mucho que hacer, ya dije que pienso que la ley de memoria histórica, hay que reformarla y hay que ampliarla. Y yo pienso que incluso teníamos que estar un poco organizados, desde las administraciones, desde las instituciones, para que, como decía alguien nada sospechoso, como el Cardenal Tarancón, trabajar por la verdad y no caer en la mentira. Yo pienso que en esta transición, que se quedó un poco corta, que no fue realizada en plenitud de recursos, de ideas, de emociones, yo pienso que había que hacer un esfuerzo por profundizar más en las libertades y entonces darle también esta oportunidad a las personas que les cortaron la vida y a sus familias de tener el lugar que se merecen en nuestra historia. Y aún pienso que el estudio de la historia merece aún más atención y más cuidado. Hasta hace poco aún estábamos escuchando, aprendiendo una historia, incluso en las universidades, un poquito mutilada, incluso aún en la democracia. Yo pienso que hay que ser mucho más radicales con los conocimientos. Y como ya repetí muchas veces, la raíz del estudio de la historia es la memoria. Todos los ciudadanos y ciudadanos sensibles y también, por lo tanto, los cristianos, sobre todo siguiendo a Jesús de Nazaret, un poco debemos de ser solidarios con el sufrimiento, no solo de las víctimas de la dictadura aquí en España, sino de otras tantas dictaduras y de otras tantas opresiones que hay en el mundo, por desgracia. Eso que tiene que ser un poco una de las marcas de identidad de cualquier persona noble y digna. Y yo precisamente en este espacio donde estamos, a ver si para allá el año que viene, que lo veo un poco marcado con la sangre de estas personas que fueron paseadas en las cunetas de esta parroquia, esos hermanos de la lejía que fueron detenidos y dos días después condenados a muerte y fusilados, en la ciudad de La Coruña. Quiero hacer un poco allá el Viernes Santo por la tarde, porque Jesús también fue condenado a muerte de una forma injusta, y también se quiso de alguna manera enterrarlo bajo una losa para que nadie se recordase de él, pero los mártires siempre son semiente de vida nueva. dio una representación, una visualización de la crucifixión. Aquí en este paisaje, en esas piedras que hay enfrente, la crucifixión, en la retoral, pues el palacio de Pilatos, los poderes que siempre se lavan las manos, o muchas veces en estos casos. Y para mí no es sólo el recuerdo del Viernes Santo que pasó allá en Jerusalén, en el Golgota, etc., sino de estos viacruces que hicieron hasta aquí, estos mozos, estas personas que vinieron a enterrar después de tirar y alguno morir en las cunetas de esta parroquia, pues ese viacruces, ¿no? Ese dolor, me tiene contada alguna persona que asistió a esa conducción de los cadáveres en los carros, medio desnudos, sangrando, atados, pues como vinieron familias, incluso parientes, y llorando ese clamor, y también los vecinos, niños, niñas, que lloraban viendo aquello, aquel espectáculo terrible que realizaron, horrible, ¿no? Entonces ya digo, quiero que este recanto, este lugar en esta aldea, pues sirva también para hacer memoria y sobre todo para luchar, para luchar contra todo tipo de sufrimiento, porque un pueblo que pierde la memoria pierde el futuro y no tiene vida. Y yo pienso que no podemos perder esta memoria y tenemos sobre todo que aprender de ella para la historia, para que no se vuelvan a repetir situaciones tan injustas y tan horribles como las que se vivieron en la guerra y en la posguerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!